Y por último, el señor ruega que lo disculpen, tuvo que salir producto de una emergencia, siéntanse como en su casa. Es una adaptación libre del equipo completo, entre los alumnos, el director y el ayudante, de un texto de Egon Wolf, dramaturgo chileno, que se llama La balsa de la medusa. Tiene que ver con esta idea de este grupo de acomodados, privilegiados, que están de fiesta en la casa de un tipo desconocido, un millonario. Y debido a una situación, una crisis que está ocurriendo en el exterior, un estallido social, podríamos decir, se ven obligados a permanecer recluidos en este lugar durante varios días. Esta instancia de egreso es muy importante porque, claro, es el primer examen, de alguna manera, que se abre a público, a un público general. Se enfrentan a la experiencia de contar una historia en conjunto, en colectivo. Entonces, mostrarla con mucha claridad hacia un público general, que ya no es, no son los subprofesores ni las comisiones especializadas, y que todas las partes, digamos, ayudan a configurar un trabajo con más potencia aún, si que todos están comprometidos y vinculados de verdad, de fondo, con el material que se propone. Gracias por ver el video.